Si me alejo, luego luego voy y me persigue. Está curioso. Vean como que quieren los dulces o no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, me sigue. Oh, muchita. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Eres de casa? Se ve bien cuidada, ¿no? Sí, ha de ser de casa. ¿Qué pasó, michi? Michi. Michi. Michis. Oh, vean, ya empezaron a llegar michis de por todos lados. ¿Qué está pasando aquí? Vean. ¿Qué pasó, muchito? ¿Por qué todos me siguen? Vean, ya me llené de gatos. Vean, michi, vete con tu moto, michi. Vean. Vean. No, vean, amigos, ya estoy lleno de michis. Les digo que quién sabe por qué me andan siguiendo. ¿Por qué? Vean. 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 Gracias.